Ya que estamos, que está abierto a las 24 horas, en el corazón de Villa Urquiza, Álvarez Tomás 2101, esquina Donado, Charlie, lo de Charlie no tiene la culpa. A mí me hubiera encantado. Hoy está cerrado igual, bueno, quedó nada. ¿Perdón? No quedó nada. No hubiera gustado ir, pero bueno. El doc de carros. Claro, quedaron cientos. Fue y comí, yo no dije que no comí. Es más, anoté todo lo que comí. Muy bien. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuántas hojas anotás? Anotó todo lo que comió, vamos a ver acá. Acaba de entrar y acá la tenemos. A ver, acá está el registro. Astur acaba de sumar el plato de los polémicos chinchulines. ¿Qué? ¿Huelen bien? Sí, qué olorcito, eh. Están buenas, chinchulines. Están buenas. Bueno, profesionales, doctores. Vamos a ver. Maxi, acércate a un lugar que es familiar para vos. Vení, Maxi. Porque además lo llamativo es que hoy tuve consulta con Maxi y no me comentó que había comido tanto. Me dijo comí un poquito y eso es lo que hay que evitar, ¿no? El poquito. ¿Cuánto es ese poquito para vos y cuánto es para mí? Es muy subjetivo. Él dijo siete, Alberto. Siete. A mí no me dijo siete hoy. A ver. Siete. Siete. Bueno, siete pedacitos, rosquitas, sí. Nada más que dos. Ahí van dos. No, no lo hizo. Siete así. Con pedacitos. Siete pedacitos. Se lo hizo falta. Muy enroscadito. Siete así. Mirá la cantidad de grasa que tiene. Eso se lo sacaba. Te sacaba uno, dos. Siete pedacitos. No, pero esos son... Tres, así. Cuatro. Ay, Dios. ¿De ahí cuánto sacamos? Así. ¿Con limón? Seis. Con limoncito. Con limoncito para bajar. Para cortarlo un poquito. Se digiere mejor, ¿no? Un poquito para bajar. No, no. Esto más o menos comiste y le sacaste la grasa. Un poquito más. No, no. Siete pedacitos. Siete pedacitos. Ustedes dicen lo mismo. Ninguno se hace cargo. Ah, perdón, Gonzalo. Se comió todos los chinchulines. La bandeja entera se comió. Nah. ¿Quién dice eso? Gonzalo. Todo el rango. No estaría acá. Estaría de compuesto. El fraquito de chimichurri le entró todo, entero. Que tiene aceite con chimichurri. Esto va a tener unas 300 calorías. 250, 300 calorías. Así le sacó la grasa. Porque acá lo que engorda es la grasa. El resto es muslo. Fíjate. Claro. Es que está la grasa. Si él le sacó la grasa, el resto es muslo. ¿Cómo le sacás la grasa a eso? Porque te recuerdo que el chinchulín son los intestinos. Ah, claro. Por eso es lo que yo digo. ¿Cómo pasa la caca por ahí? Callate cerca. Ahora, si vos no limpias, si le sacás todo lo que tienes dentro, ¿quieres para algo? Sí, es riquísimo. No, pero digo, ¿te bajás calorías? No, no, es proteína. Es como si estuvieras comiendo, no te digo como si estuvieras comiendo riñón, pero es casi como si estuvieras comiendo riñón. Es tripa, ¿no? O sea, estás comiendo proteína. O sea, los 7 pedazos de chinchulín o 10, ponéle que hayan sido, no son tan graves en materia de calorías. No, así como lo cuenta él, no. ¿Quieren, si les parece, seguir la ruta de Maxi en la mesa? Sí. Bueno, a ver qué más comiste. La grasa es visible, entonces se puede sacar fácilmente. ¿Qué más, Maxi? Media... 5 pedazos de... Media... Media proboleta. Media proboleta, 600 calorías. ¿El chorizo a qué? En 4 lo dividimos. De los bocones que hay ahí, en 4 lo dividimos. ¿En 4? O sea, más o menos... ¿Cuánto comiste? O sea, ese pedacito, sí. Lo dividimos en 4. ¿Vos me querés contar que solo comiste eso? Sí, este 4 lo dividimos. Sí. Bien, muy bien. Luis, de verdad, que termine Maxi, Luis va a contar su versión de Maxi. Me comí 4 pedacitos de molleja de esta. ¡Qué mentiroso! ¡No, molleja! Pedacitos. Silencio. ¿Está hablando Maxi? Está hablando Maxi, sí. Está hablando Maxi. Momento, por favor. Vení, vení, Maxi, vení. Así este, Maxi. Sí, 4 pedacitos de eso. ¿De tamaño o de tamaño? Baja Luis. Sí, 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 así los chorroquitos. ¿Las mollejas se engordan mucho? Dos. Ahora nos van a contar. Romina dijo que más conveniera comer el... Hola. Riñón. Riñón. 4. ¿Qué más? Parte pasado. Sí. Esa es la primera vuelta, pero... Un poquito de chimichurri. Chimichurri, 30 calorías cada cucharadita. Por la cantidad de aceite. Ay, ¿cómo fue eso, Hernán? No, no, olvidate, se tomó un vaso. Olvidate. Ok, le puso un... Se tomó un vaso de chimichurri. No, eso lo haré. Poco más. Yo le creo a vos. Mirame a mí y decíme cuánto de chimichurri le puse. Un poquito más. Un poquito más. Un poco más, Doc. Y lo escurría. Miren la punta de la mesa. Ahí. Ah, los escurrieron. Y después una parte así de papá frita. ¿Ese plato que vemos ahí en pantalla es tuyo, Maxi? ¿Eh? ¿Ese plato de quién es? ¿De Luis? No, ellos lo pusieron a propósito y sacaban cuatro. No es mi plato. Ah, es un armado de la piscina. Toda la producción. Nacho, ¿no comió al lado de Xiomara? Sí. No. ¿Comió más? No, comió más. ¿En serio? ¿Qué es eso? Vamos a ver cuántas comidas comidas. En cuatro dividido esto. Si es un cuarto. ¿Esto dividido en cuatro? La mitad de eso. Una mitad de eso. Esa es una porción. La mitad. La mitad de todo esto. Sí, la mitad de todo esto. ¿La mitad de esto o un cuarto? La mitad de todo esto. La mitad de plato. Un cuarto de plato. La mitad de plato. Medio plato. Pero espera, ¿la mitad o un cuarto? No, un cuarto de plato. La mitad de plato, doctor. Bueno, claro, menos mal. Perdón. Con coca al aire. Cuidado con las papas fritas. Parece que no me agregó sal. Porque él es muy hipertenso. Y sale, lo único que le puse a la rincheta y a la brúcula, que no hay. Ah, sal de sal. Tenemos la balanza de sal. La balanza de producción, de alimentos. Y pero es lo mismo. La sal verde. ¿No es hipertenso? Bueno. Sí, eso sí. No, pero un poquito de sal. Bueno, o sea, lo que comió, ¿irés ponérlo acá? Sí. ¿Algo más? Ah, riñón. Ah, riñón. Dos pedacitos de riñón. La segunda vuelta de Chinchu, ¿te olvidaste? ¿Qué segunda vuelta? No. ¿Bebida? Un refirio de Chinchu. Déjenlo terminar. Un refirio. Déjenlo terminar que no. ¿Qué más, Maxi? Ya al decirlo. Pollo no comí. Ah, la mitad de vacío. La mitad de vacío. La mitad de vacío, Alberto. Ahí está. Medio vacío. ¿La mitad de eso? Sí, la mitad de eso. Bueno, te comunico que acá derrapaste. De costillita, de costillita. No, no, no. Costillita no me gusta. Estaba muy seco como... Pollo no comiste. Pan. No, no, tampoco. ¿Pan no? No, pan no. No, asado no. Asado no. Gorda. Entraña. Oh, Dios. Un pedacito, la mitad de una entraña. La mitad, ¿podés poner el equivalente a la mitad de una entraña? ¿Un vacío? O estos, matambre, un falso, como si fuera entraña. Sí, sí, la paradora. Se comió como tres. Matambre. Así era la entraña. Así. Así era la entraña. Bueno. Se ríe, Luis. Lo que pasa es que le queda de anoche. Quede bien claro. Me río porque miente. Quede bien claro. Miente, estás mintiendo. Estás mintiendo. Quede bien en claro. No lo repitamos. Nos ahorramos todo lo demás. Algo más, Maxi. Ah, verdad. Postre. Yo estaba la partucha. Ah, bueno, estabas en la otra parte. Postre. No se entiende, chicos. Postre. Postre no come. Postre no come. Café, vino. No, café no. Agua. Soda y coca light. Bueno, bien. Gracias a él. Bueno, querés que diga Luis que comió Maxi o le creemos a Maxi? ¿Cuál es lo que es? Yo le creo. Bueno, en esto cuánto hay, doctor? ¿Quién va a decir una cosa por otra? Todo el mundo. ¿Qué hay acá? ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánto hay acá? Sí, sirvió dos chinchumas. ¿Vos decís que él comió dos chinchulines más? ¿Dos chinchulines más? ¿Pero qué estabas contándolo vos? No, no, porque todos lo vieron, todos. Van de botón. No, 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 no. A mí me gustaría saber que comió Luisito. Vos acordó. Esperá, esperá, esperá. Ahora vamos a ver. Sí, sí, agregarlo. ¿Vas a ver?